¡Ay niño! ¿Yo donde estoy? Pero ¿sabes qué? Vamos a cambiar eso. ¡Suscríbete! Esta es la ciudad imaginaria que he querido crear desde hace mucho tiempo. Esta es mi ciudad. Quiero sacar adelante cosas jamás antes vistas. Pasear por ahí, conocer gente nueva, promover culturas diferentes, pero más que todo aprender de mi ciudad, imaginarla, crearla, ser yo mismo y sacar adelante muchas cosas fuera de lo común. Yo no sé cómo llegué a esta ciudad. Yo menos. ¡Ay necesito tu ayuda! ¿Qué pasó? Hay dos niños muy comunes en la ciudad. Ya sé para ti. ¿Dónde están? Las casas소�oztan en la ciudad. Están cantando! Fu投 Alliance Que viviendo todo Ya quedé espectacular, Un desafío Tico Dos horas Os Tico Meu El En el mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!